El diario La República el miércoles 21 de junio del 2017, informó que la unidad de investigación viajó al asentamiento humano 27 de mayo, de Aucayacú, en Huánuco, para recibir la denuncia de Guzmán Ambrosio Cuellar de 77 años y Jacinta Acuña Bustamante de 80 años respectivamente, ambos tíos abuelos de Nemera Acuña Silva. Manifestaron que su sobrino fue detenido por una patrulla militar en el centro poblado La Perla, perteneciente al distrito de San Pedro de Chota o Cholón, de la provincia de Marañón del departamento de Huánuco, después de dos días apareció su tórax y después de una semana aparecieron sus piernas en la orilla del río, al parecer habrían muerto a machetazos. Consultado por el motivo por el cual habrían asesinado a su sobrino, Guzmán Ambrosio respondió. En 1986, los terroristas llegaron a este lugar y obligaron a toda la gente a colaborar con el Partido Comunista del Perú, Sendero Luminoso, y si uno no acataba esa orden, prácticamente era hombre muerto. Ellos decían que tenían que apoyar a la lucha armada porque el presidente Abimael Guzmán Reynoso alias Gonzalo, iba a tomar el poder. Y de esa forma obligaron a Nemera Acuña Silva a pertenecer a la fuerza de base para que les abasteciera de comida. Los militares se enteraron y por eso lo mataron. De la misma forma, los terrucos te mataban si colaborabas con el ejército. ¿Qué podríamos hacer nosotros? Nada de nada. Relató Guzmán Ambrosio, quien logró sobrevivir, tras permanecer 30 años en la perla. Consultado si estaba seguro que la patrulla que dio muerte a su sobrino Nemera Acuña estaba comandada por el capitán Carlos de Madre Mía dijo no saber. El marco legal con el cual actuaban las fuerzas del orden fue la estrategia de la pacificación del año 1991 y en el cual el presidente de la república, es decir Alberto Fujimori dispuso combatir a Sendero Luminoso son dos documentos, que a continuación se menciona. Primero. Directiva número 03 RD de noviembre de 1991, la misma que establece como objetivo político principal erradicar el terrorismo. Segundo. El manual 41-7, el cual fue una guía para el planeamiento y conducción de las operaciones contra subversivas. El centro poblado La Perla, pertenece al distrito de San Pedro de Chota o Cholón, de la provincia de Marañón del departamento de Huánuco, se encuentra en la margen izquierda del río Huallaga bajo el control del batallón contraterrorista número 26. Para llegar a este centro poblado una patrulla se debería desplazar 129 kilómetros por tierra. Pasar obligatoriamente por la base policial antidrogas de Santa Lucía, por la base contraterrorista de Uchiza y pasar por cuatro puentes, sin tener en consideración que en el año 1992 la marginal no estaba asfaltada encontrándose como trocha. Madre mía, pertenece al distrito de Nuevo Progreso, de la provincia de Tocache, del departamento de San Martín, se encuentra en la margen derecha del río Huallaga y bajo el control operativo del batallón contraterrorista número 313. La Comisión de la Verdad y Reconciliación estableció que la ejecución de los operativos realizados por las Fuerzas Armadas se realizaban en la margen izquierda del río Huallaga, porque las personas que habitaban en ella pertenecían al Partido Comunista del Perú, Sendero Luminoso. Las cinco bases contrasubesivas del batallón contraterrorista 313 con sede en los laureles de Tingo María, se encontraban en Aucayacú, Monzón, Palo de Acero, Ramal de Aspusana y Madre Mía, tres de las cuales se encontraban en la margen derecha del río Huallaga. Para realizar operaciones el margen izquierdo del Huallaga se debería tener en cuenta lo siguiente. 1. Disponer el apoyo de medios aéreos 2. Disponer de medios fluviales para transporte 3. El desplazamiento de las patrullas expuesto al ataque terrorista a los mismos que se cubrían con la espesura de la selva. Por todas las reflexiones compartidas es imposible que una sola patrulla realice operaciones a 129 kilómetros de su base ya que se alejaría de su base de operaciones aislándose voluntariamente de cualquier tipo de apoyo, es decir estaría condenada a ser eliminada. Al parecer la imaginación de los que denuncian, así como de los que buscan la culpabilidad del expresidente Ollantaú Malatazo están dirigidas a linchar políticamente al líder nacionalista. El objetivo de la concentración de medios y políticos de presionar al poder judicial y al legislativo, dio sus resultados pues ambos decidieron investigar y reabrir el caso Madre Mía. El expresidente Ollantaú Malatazo estar dispuesto a colaborar con las investigaciones que realice el Ministerio Público y el Congreso sobre el caso Madre Mía, por el que se le acusa de presuntas violaciones a los derechos humanos, asimismo indicó que en su tiempo en filas del ejército del Perú defendió con honor y valor a la patria en el Cenepa y en el Huayaga.